La Esquina de los Galleros La Esquina de los Galleros está en Facebook, en José Batista Facebook también, en gallerosoy.com, en globalnoticia.net, además del canal de YouTube José Batista y una serie de páginas a nivel nacional e internacional que reproducen este su espacio, La Esquina de los Galleros. De inmediato vamos a comenzar nuestro programa de hoy cargado de contenido, producto de que en esta semana se celebra, este fin de semana, se celebra el aniversario, 41 aniversario del Coliseo Gallístico de Santo Domingo. Las plazas gallísticas más completas de Latinoamérica y quizás podríamos decir que del mundo. Vamos a iniciar nuestro programa de hoy saludando a las personas que se han puesto en contacto con nosotros, son varias esas personas. Nosotros tratamos de hacer, ya hemos tratado de dividir para abarcar un poco más, porque son tantas las personas que no podemos dar abasto con todas, las que a semanas tras semanas nos envían mensajes, nos saludan, nos solicitan que le demos algunas informaciones, además que le enviemos algunos saludos. Y por qué pasar eso en alto, quisiéramos saludar a Heriberto, Heriberto El Pefo Capellán, es un dominicano de Bonao, que reside en Grandfield, New Jersey. También queremos saludar a Carlos Ramos, a Renzo Quipes Begaso, a Alfredo Chinchay Carrasco, a José Bencosme, a Domingo Rosario, a Los Coacapompones, tiene que ser alguna gallería. También tenemos saludar a Gerard Batista de Olio, a Jorge Cintrón, a José Peluchito Cotiz, es un nombre raro, a Banca Los Primos, Los Primos Galleros, a Héctor Berrado Leranzo Lozano. Yo quisiera que eso acompañe galleros todo, no importa donde esté, cuando me envían o me piden que le haga algo, que me digan de qué lugares son, y que voy a tomar la decisión de no saludar a esa persona, que tiene unos pseudónimos raros, que no están siendo ellos. Y a partir de esta semana solamente voy a saludar a la persona, que me digan su nombre exacto y de qué lugar, como hacían anteriormente, me envían los saludos. Vamos a pasar ya a lo que sería una primera parte de este espacio, la esquina de Los Galleros, no sin antes recordarles que este espacio llega a ustedes, gracias a la cortesía de nuestro amigo, Eduardo Tejeda y su trabajo, Tejeda Sport, o Inversiones Tejeda. Nuestro amigo Eduardo Tejeda tiene a disposición los ejemplares que usted necesita para hacer su cruce, para crear una nueva línea, o ya sea para competir con esos animales en cualquier terreno, usted puede ponerse en contacto con nuestro amigo Eduardo Tejeda al teléfono 646-288-9479. El amigo Eduardo Tejeda estará siempre dispuesto a colaborar con usted, a cooperar con usted, y así usted habla directamente con él. Vamos a tocar el primer punto de esta semana. Una persona se acercó a nosotros en el trayecto, felicitándonos por un programa que él había visto hace mucho tiempo, y que ya no está en las redes sociales, en el canal de YouTube, y fue un programa sobre la preparación del gallo arreglado, del gallo de pelea. Decían ellos, decía él, que él había vuelto otra vez, porque él siempre le da repasa a esos programas, y que había vuelto a ver si encontraba ese programa y que ya no estaba en las redes. Amigos, ese programa lamentablemente alguien consideró que era, contenía un material que no era debido estar en YouTube, y por ese programa me sancionaron en YouTube, y me dejaron casi un año que solamente podía subir espacio de 15 minutos, porque me lo borraron, o aparentemente según YouTube me mandó una comunicación en la que me decía que el programa había sido reproducido en muchos lugares con nombres diferentes. O sea, un programa que ellos ven que sube a las redes con nombres y ediciones de diferentes lugares, aparentemente ellos tienen una política de eliminarlo, porque no conocen la autenticidad. Y yo quiero felicitar a esas personas que bajaron ese programa, lo bajaron, lo cortaron, lo editaron, y lo subieron de nuevo con otro nombre, porque eso ha hecho que muchas personas que estaban aprendiendo de ese programa lo hayan quitado. Amigos, no existe un material escrito que establezca los parámetros de qué se debe hacer para cuidar un gallo arreglado, pero sí, el gallo arreglado es diferente a cómo se arregla el gallo creta y barba. ¿Por qué es diferente? Por el tiempo. He dicho que el tiempo que duramos en preparar, en tener un gallo ya para comenzar a trabajarlo, es muy largo, porque primero tenemos que prepararlo, tenemos que toparlo, decretarlo, desbarbarlo, pelarlo. Y ese trayecto durante el cual él está sano, es cuestión de casi más de un mes y algo, de un mes y algo. En cambio, el gallo creta y barba, en cuestión de que llega del campo, se puede jugar. Si usted lo ya trajo del campo y sabe que es bien criado y que se frío corriendo, usted puede poner directamente para la gallera. Con el gallo arreglado no, porque el espacio que hay entre el gallo que se le quita la barba, se le quita la creta, se pela y se pone ya para comenzar a trabajarlo, es casi de un mes. Entonces, la alimentación del gallo arreglado también es diferente, porque el gallo arreglado generalmente es un gallo ya de más de un año. Entonces, cuando usted viene ya con un gallo arreglado, trae mucha grasa, usted tiene que rebajar ese gallo. Por eso, que tiene que utilizar una dieta balanceada especial o suministrarle algunos cítricos, toronja, naranja, naranja, eso hace que el animal queme grasa más rápido y se pueda poner en mejores condiciones, no de pelea, sino rebajando. Después que el animal rebaja la grasa, en base a ejercicio y a dieta, entonces usted comienza a prepararlo para jugarlo. Si usted se pone a mirar eso, estaríamos hablando de que vamos a durar un espacio de casi tres meses. Generalmente, un gallo en los tiempos antiguos, cuando iba a la gallera, tenía más de tres meses de cuido. Más de tres meses y muchos hombres, muchos hombres de campo le daban cuatro meses a un gallo. Por eso era que los gallos duraban diez años peleando y en esos diez años hacían veinte, quince peleas. Hoy en día, un gallo, cuando viene a tener un año y ha hecho cinco peleas, la mayoría de los gallos, la mayoría de los gallos del año del Coliseo Bellístico de Santo Domingo, ganan entre cinco y siete peleas. Y la mayoría son gallos que cuando vienen a hacer la última pelea, quizá no tengan todavía el primer año de edad, o sea, los doce meses. ¿Por qué? Porque el pollo se comienza a jugar prácticamente de los seis, siete meses ya. Cuando el pollo viene a cerrar la temporada, que hablamos, una temporada gallística normal va desde noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. El gallo, podríamos decir de seis meses. Si usted lo comienza a trabajar de seis meses y lo echa la primera vez, cuando viene a terminar la temporada, ya ese gallo tiene un año, pero ya ha hecho cinco o seis peleas en ese año. Por eso a esos gallos nosotros los hemos llamado gallos desechables, porque son gallos que inmediatamente terminan un año, casi siempre, o se dejan para padrote, o se eliminan porque han tenido algunos problemas, quedaron tuertos, quedaron estos, en fin. Es diferente arreglar, y yo lamento en que ese video no los hayan tumbado. He querido hacer otro video, he querido hacer otro programa especial con los entrenamientos para el gallo arreglado, como lo hice en esa ocasión, pero por temor a que me saquen este programa del aire en YouTube, me he aguantado. Pero yo le prometo que aunque sea, voy a elaborar un material, voy a solicitar la colaboración de algunos de los grandes criadores y traveros de la República Dominicana, para que en conjunto elaboramos un material didáctico, porque como dicen, cada maestro tiene su librito, pero si cooperamos entre varios, hacemos un material didáctico que podríamos suministrarlo o utilizarlo como libro de consulta para aquellos jóvenes que ingresan por primera vez en este mundo de las peleas de gallo. Así es que, amigo, no busque, no siga buscando ese video, porque ese video me lo eliminaron. Yo voy a tratar de buscar los archivos, a ver si está por ahí, y lo que haría Feria entonces, que cortaría, y pasaría a cualquiera que me pida algo, un material, pues yo se lo pasaría directamente por su WhatsApp, por Facebook, o donde sea, pero ya de una forma que no perjudique, porque ya me perjudicó por el paso de un año ese programa, porque personas inescrupulosas repitieron el video, lo editaron y lo subieron, entonces subía el video con diferentes nombres, y por eso YouTube lo canceló, y a mí me puso un castigo, como por parte quizás de donde salió el video original. Antes de pasar al siguiente tema, vamos a seguir nuestros saludos en el día de hoy. La preparación del gallo, bien, ya está hablando. Tenemos ahora a Alberto Valera, saludando a nuestro amigo Alberto Valera, a la cuadra Batista P, a Iván Marco Loredo y Zaguirre, también a mi potra Ángela, es una gallería, a Norman Bookie, a Devon Gane Christian, también tenemos a Brian Biglin, tenemos a Edison Chávez Deloitte, tenemos a La Belleza, tenemos a Rancho Los Vacas, a Noelito Pagán, Miguel Ángel Marte, Edwin Canela, Ryan Reyes, Ricardo Contrera, que no es el doctor, el ingeniero Ricardo Contrera, este es un Ricardo Contrera, me parece que del Perú, eso vi como que era del Perú, ese no es el ingeniero Ricardo Contrera, ese gran, encantador y criador de gallos de combate de la República Dominicana. También tenemos a retribuidor al gallo Goyo Piero, tenemos a Algalpón Ares, también tenemos a Manuel Collazo, Algalpón Madrid, a Pablo Antonio Enciso Guiza, a Jimmy Jiménez Dávila, estos son algunos de los amigos que hemos separado para enviarle un saludo, como de costumbre lo hacemos en este su espacio, la equina de los galleros. Vamos antes entonces de pasar a este siguiente espacio que queremos comentar. Miren, a nivel de revista, Pasión Gallística, es una revista que tiene la Asociación Mundial de Criadores de Gallos de Combate, Tenemos la misión de hacer unas entrevistas mensuales para salir en cada ejemplar de eso. Tenemos grandes, muchas personalidades, quizá el tiempo no nos dé para hacer todas esas entrevistas, aunque tenemos un año, pero usted sabe cómo somos los seres humanos, difícil de contactar, este su espacio no produce un dinero, no produce nada, simplemente colaboramos con lo que es el deporte de la Gallística Mundial. Yo he estado haciendo algunos contactos con algunos de los criadores internacionales que posiblemente participen en el torneo mundial, el octavo torneo mundial de gallos de pelea, de combate, organizado por la Asociación Mundial de Criadores de Gallos de Combate de la Exhibición que se celebrará en Moche, en Ecuador, perdón, en la ciudad de Trujillo, en el Perú. Voy a lanzar un reto. A aquella persona le voy a disponer este espacio una vez al mes para una entrevista, pero esa persona que me deben y se comuniquen conmigo y que quieran participar, ser entrevistados de este programa, tendrían que cubrir los costos, los gastos, que representaría alquilar un estudio para ir y grabar el programa, porque este programa lo hacemos donde sea posible hacerlo, pero ya cuando se habla de entrevistas personales con dos o tres personas en el set, necesitamos un espacio para hacer esa entrevista. Ustedes pueden ponerse en contacto, aquellos que quieran participar. Nuestro amigo Edo Artejera nos ofreció un espacio en su red Reta Durán, de caramba Reta Durán, y es posible que si alguien quiere y puede venir, nosotros podemos hacer esa entrevista ahí en caramba Reta Durán una vez al mes. O sea, yo tengo que reproducir dos entrevistas mensuales o tres entrevistas mensuales sobre los galleros que van a participar, pero escritas, mensuales escritas para salir en las revistas. Yo utilizaría este espacio para hacer una entrevista mensual con aquellos que vayan a participar, siempre y cuando esa persona pueda cubrir los costos y gastos que se utilizan y que yo utilizaría para hacer eso en un escenario especial, donde yo pueda llevar un camarógrafo que venga y nos grabe el espacio y nos tenga por lo menos una cámara gigante o dos cámaras donde él pueda hacer algunos cruces mientras hacemos la conversación. Estamos dispuestos, si usted colabora con el costo que representaría para mí hacer eso de esa manera y pueden comunicarse conmigo al teléfono 646-606-9069. Así es que esas entrevistas yo quiero hacerlas por lo menos una vez al mes. El torneo se efectuará el junio del año entrante. De aquí a junio del año entrante, si yo logro entrevistar cinco, seis, siete, ocho personas en el espacio, usted podrá ir dándose a conocer en ese mundo que representa la Asociación Mundial de Creadores de Gallos de Combate. Son miles y miles los galleros, son países, varios países los que ya tienen organizada su asociación y son fieles de productores de los mensajes que salen a través de la Asociación de Creadores Mundial de Creadores de Gallos de Combate. Nosotros lanzamos este reto para aquellas personas que quieran ponerse en contacto con nosotros y utilizarlo como entrevistado en este su espacio la esquina de los galleros. Además, de que como somos el espacio más visto en el mundo, no solamente le dará una cobertura a usted en el área donde se van a desarrollar los torneos, sino que en el mundo entero podrán conocerlo a usted, quizás su línea gallística, quizás su historial gallístico y usted tendría mucho de qué beneficiarse al participar en este su espacio la esquina de los galleros. Antes de continuar con el siguiente espacio, nosotros queremos recordarle a ustedes que la gallería B&H tiene unos cuantos ejemplares que todos los años produce y estamos también dispuestos a ceder parte de esos ejemplares, a venderlos a un precio cómodo para que usted, amigos galleros, si quieren obtener uno de mis ejemplares de la gallería B&H, puedan ponerse en contacto conmigo al teléfono que ya había anteriormente, 646-606-9069 o comunicándose con mi hermano allá en la gallería al teléfono 1-8-29-923-31-24. Más adelante continuamos con lo que sería ya una parte especial de este su espacio porque vamos a hablar y vamos a tocar el tema del torneo que se avecina este fin de semana el torneo Independencia Nacional perdón, el torneo aniversario del Coliseo Gallístico de Santo Domingo. 41 años, un coliseo que se funda en el 1974 y que ahora en este mes cumple 41 años y ya este es el torneo que tradicionalmente representa esa fecha conmemorativa de los inicios del Coliseo Gallístico de Santo Domingo. De regreso aquí a su espacio en la esquina de los galleros donde prometimos que íbamos a hacer un recuento o algo, íbamos a comentar algo sobre lo que es lo que fue y lo que es el Coliseo Gallístico de Santo Domingo. Miren, en el Coliseo Gallístico de Santo Domingo en los inicios los galleros que formaban parte de la élite de la élite y que tenían ciertas afinidades con el gobierno de ese entonces en el 1974 el doctor Joaquín Barajer se reunían jugaban gallos en la principal gallera de la capital del país. Recordamos bien que esas jugadas se hacían en el Club Gallístico del 12 en el Club Gallístico de los Mina en el Club Gallístico de Villamella en el Club Gallístico en Santiago en Santiago se reunían en San Francisco de Macorís se reunían en esas galleras todas esas importantes personalidades de la gallística mundial se reunían a jugar esos gallos entonces tomaron la decisión de reunirse entre ellos reunirse entre ellos y crear un espacio donde ellos 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 solo ellos pudieran participar organizando su jugada y su torneo esta institución surgió como una institución prácticamente non-profit incorporada solicitaron al doctor Joaquín Barajer unos terrenos yo creo que el doctor don Mario Fernández Mena que en ese entonces era tenía algo estaba muy relacionado con el gobierno del doctor Barajer que incluso ocupó algunas posiciones en el gobierno y don Alberto Bonetti le solicitaron al presidente de ese entonces el doctor Joaquín Barajer unos terrenos para preparar hacer un espacio donde ellos pudieran reunirse a jugar su gallo recuerdo que esos terrenos se los consiguieron en la antigua avenida Loperón la hoy avenida Loperón en ese entonces era un terreno baldío y se acababa de inaugurar el parque Mirador Sur en esa en esa línea en esa línea se le donaron esos terrenos y los pioneros del coliseo gallístico de Santo Domingo comenzaron la construcción en 173 173 comenzaron la construcción ya para 1774 se anunció la primera jugada de ese coliseo y recordamos como ahora que entre sus grandes hombres estaban don Alberto Bonetti Fulgo estaban Lépido Contreras que estaba por ahí pero no era socio de ese coliseo en ese entonces estaba don Marito Bonetti estaba don Mario Fernández estaba ya de falsaprecido Adriano Rodríguez estaba el general Eladio Barmolejo estaba don que está vivo todavía estaba don Mario Contreras el doctor Contreras en fin había era un gran número de galleros muchos de ellos que ya ya han vuelto todo José Veloz estaba entre ese grupo entonces la primera jugada se organizó en el 1974 en el 1974 recordamos que un señor que visitaba el coliseo para vender escuelas que era del sur señor San Juanero a esta hora no me llene el nombre fue la persona que compró la primera silla que se vendió la primera silla que se vendió al público porque ya los socios originales del coliseo tenían cada uno su silla asignada para la inauguración de esa fecha de esa memorable fecha fue invitado el presidente de la república y por ahí hay fotos que muestran al presidente de la república de ese entonces el doctor Joaquín Balaguer entre el público está el doctor Joaquín Balaguer está el general Eladio Malmolejo está el general Pérez Pérez estaba el general Libal Ceja y quienes soltaron los dos primeros gallos fueron el doctor Contreras y el doctor Mario Fernández Mena ellos dos soltaron la primera pelea que se efectuó en el coliseo gallístico de Santo Domingo de allá a acá han pasado ya 41 años muchos torneos muchas fiestas internacionales el primero que le da brillo internacional artístico o sea que le impone algo al coliseo que no era ya gallo y el que da a conocer el coliseo fuera del ámbito gallístico ya para que otras personalidades de la comunidad de la sociedad civil dominicana disfrutara de eso fue don Adriano Rodríguez que en ese entonces era presidente de Adry Productions que manejaba el 80% de los programas de televisión de color visión fue ahí y el y el Adriano Rodríguez que llevó una un grupo de bailarinas que formaban parte del elenco del show del mediodía y de color visión y la incorporó y se hizo la primera transmisión de gallo la primera transmisión de una pelea de gallo de cualquier gallera o coliseo del país la hizo Adri Productions con Adriano Rodríguez hacía varios programas pero de jugadas importantes hacía uno o dos programas al mes por ahí han pasado grandes hombres todo pero hay tres que permanecen vivos de ese grupo de pioneros aunque usted vea mucha gente ahí en la valla solamente tres de ellos forman parte del equipo original que organizó el coliseo está el doctor Ángel Contreras el doctor Contreras que aún está vivo está don Mario Fernández Mena y está José Veloz porque si mal no entiendo Rafael Pérez yo no era de los pioneros fue de los primeros socios pero no de los pioneros porque hay que establecer diferencias entre el pionero y los primeros socios los pioneros fueron el comité el motivo que organizó el coliseo ahora ese comité ejecutivo fue expandiéndose y agregando nuevos socios Rafael Pérez fue uno de los primeros socios pero no creo no recuerdo bien que fuera de los primeros digo no recuerdo bien porque yo estaba un joven y era ayudante de gallería de Strava y nos sentábamos arriba arriba a mirar porque era un ayudante de Strava o Travelo de esos grandes jugadores de gallos y no recuerdo ver entre esos gallos entre esos socios originales a Rafael Pérez aunque si después más tarde lo vi ver lo vi en muchas ocasiones había un cubano que le llamaban Pexicola que viajaba de Miami cuando se organizaban esos torneos el joven de Puerto Rico el fallecido joven de Puerto Rico porque tenía la peculiaridad que frente al coliseo estaba él al aeropuerto de Vera donde aterrizaban pequeñas naves entonces los puertorriqueños podían venir en sus avionetas aterrizar en el coliseo jugar su gallo y regresar a su país el mismo día los demás hacían otro gallero de la Cota del Caribe del país de Miami entonces eso dio oriente a lo que hoy es el coliseo gallístico de Santo Domingo tenemos aquí a la mano miren los primeros reglamentos de gallo este reglamento se escribió en 1993 no en los inicios del coliseo pero si este reglamento se modificó y después de este reglamento han aparecido otras modificaciones reglamentos los reglamentos que rigen las peleas de gallo en el coliseo gallístico de Santo Domingo este material que tenemos aquí en la mano salió en el 1993 se diría entonces de 32 años tiene este librito tiene 32 años aquí se comenzaron a hacer las modificaciones ya para comenzar a cambiar muchas cosas principalmente el tiempo de pelea ya no jugábamos a 30 minutos bajamos a 20 y de ahí han seguido surgiendo algunas remodelaciones y algunos cambios en los reglamentos este librito como digo fue en el 1993 que se salió a la luz pública y se le entregó a todos los socios del coliseo hoy en día quizá el coliseo tenga suficiente material para mostrarle a todo el mundo y para usted ir y buscar y cuando usted se va al coliseo si quiere pasar por la librería quizá puede preguntar si tienen algunos ejemplares de los reglamentos y usted los pueda comprar esta semana esta semana el fin de semana durante el día viernes y sábado se va a efectuar un aniversario más el 41 aniversario del coliseo gallístico de Santo Domingo muchas buenas jugadas muchos buenos deseos pero hoy en esta semana don Mario Fernández Bena si Dios nos lo da un poco más de salud es posible que vuelva y esté en el mismo coliseo que él entró a soltar la primera pelea de gallo y el doctor Angelito Contreras y ojalá los organizadores de este torneo me complacieran con permitirle al doctor Contreras y permitirle a don Mario Fernández que suelten la primera pelea de este 41 aniversario porque tenemos dos personas que son de los robes que no sabemos si van a estar ahí para la celebración del 42 aniversario pero si están ahí para la celebración del 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 41 aniversario del 74 vamos a hacer la suma del 74 al 2000 son 26 si y 15 son 41 exacto son 41 años y yo espero que como el mismo Mario Fernández de Mena soltó la primera pelea de gallo en la inauguración del poliseo gallíntico de San Francisco de Marcorí que lleva su nombre ya ha soltado la primera pelea de gallo en dos poliseos yo espero que Tony García el amigo Tony García si ve este programa y ya aunque ya esté organizado el programa de celebración yo quiero que haga un espacio y nos permita ver a nosotros los galleros que ya estamos desapareciendo de esos años de nuevo a don Mario Fernández de Mena y al doctor Contreras soltando la pelea que la primera pelea del 41 aniversario de la fundación del poliseo gallístico de Santo Domingo vamos a ver miren nosotros tenemos mucho espasmo nuestro amigo Jaime Dorley es uno de los galleros que más se ha destacado en los últimos años en el poliseo ballístico de Santo Domingo la demanda internacional que tienen los gallos de nuestro amigo Jaime Dorley le ha dado la vuelta al mundo y lo ha puesto quizás no el número uno pero dentro de los tres primeros mejores criadores de gallos de la República Dominicana en estos momentos nuestro amigo Jaime Dorley al cual quisiéramos tener en este paso un día como entrevistado tiene gallos disponibles lo cual le facilita porque he hablado con él y mi objetivo es hacer dinero porque yo tengo dinero él es haciendo el objetivo mío es que mis gallos recorran el mundo y le den el gozo que le dan el gozo a los galleros del mundo que me dan a mí cuando estoy en la valla si usted quiere obtener un ejemplar de nuestro amigo Jaime Dorley propietario de la entrada de la canela y la bajanquita puede ponerse en contacto con él a su correo electrónica dorley arroba hotmail.com o me puede llamar a mí que yo le podría facilitar o suministrar el número de teléfono de nuestro amigo Jaime Dorley y usted podría obtener uno de esos ejemplares ya sea para usted reproducir ya sea para usted competir usted puede obtenerse a un pollo sea una gallina una madre un animal de nuestro amigo Jaime Dorley poniéndose en contacto con dorley arroba hotmail.com o llamándome a mí a este su espacio la esquina de los galleros yo quiero terminar el programa con el día de hoy haciéndole de nuevo un llamado a nuestro amigo Tony García para que nos facilite y nos permita que don Mario Fernández Vena y don el doctor Contreras nos deleiten soltando la primera pelea de la inauguración del torneo perdón del torneo aniversario del coliseo gallístico de Santo Domingo queremos recordarle que este su espacio la esquina de los galleros llega a ustedes a través de gallerosoy.com ahí en la esquina de los galleros en Facebook en la esquina de los galleros en globalnoticias.net y en la diferente página que nos reproduce a nivel nacional e internacional y recuerden amigo que los gallos solamente hacen tres cosas ganan pierden y entarlan y que hay una que la pueden hacer porque para eso tienen dos patas que es correr así es que hasta la próxima entrega amigos galleros todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!